para el examen de ingreso y ya el mes que viene empieza el cursado. Sí, estamos ultimando algunos detallitos, pero ya está. ¿Desde cuándo hasta cuándo van a ser las inscripciones? Mira, las inscripciones, probablemente si no es esta semana, van a pasar los primeros días de la semana que viene, hasta un día antes de la atendida, que es el 23, y en base a eso los que aprueban el examen de ingreso empezaron a cursar los primeros días de abril. ¿Dónde van a ser justamente este examen de ingreso? En el DIC en Punta Negra, los chicos están coordinando, el coordinador de seguridad náutica, el coordinador del curso de guardavidas, pero bueno, va a ser en la estrella del verano, que es el DIC en Punta Negra, anteriormente se hacía en Uyuno, ahora lo vamos a hacer en Punta Negra, y bueno, espero nos acompañe el clima, sobre todo, pero el examen tiene una parte física, después una parte en el agua también, o sea, física las dos, pero estamos ultimando detalles y dándole algunos cambios, algunos matices con la nueva gestión, por ejemplo, volvemos al estadio para las clases teóricas, estamos viendo el tema de las prácticas náuticas, mientras lo permite el DIC se agrada en el DIC, y después estamos viendo el lugar donde se va a hacer las prácticas de natación, y también viendo el programa de estudio para mejorarlo un poquito, hoy porque el abandonado no está, ahora está el técnico Mar del Plata de la selección argentina de vela, pero él también está participando en el equipo, y la idea es darle la impronta del gobierno, mejorar un poquito, subir la calidad, y seguir trabajando en las cosas buenas, el curso de guardavidas es muy útil para todo, para las piletas de todo San Juan, para la seguridad náutica de todos los diques, así que tenemos que seguir formando gente y formando también. El curso anual de guardavidas tiene 14 asignaturas, las cuales tienen algunas teóricas y prácticas, y hacen mucho hincapié en el rescate y en la actividad profesional de guardavidas, porque requieren muchas actividades, se le da muchos conocimientos, justamente lo que decía Eduardo, porque depende de las vidas de estos guardavidas, entonces se necesita tener muchos conocimientos de rescate, de navegación, sobre todo también de anatomía, de fisiología, receta de primeros auxilios, bueno, tenemos 14 asignaturas, que ya están en los medios circulando, y bueno, eso va a ser el cursado durante todo el año hasta diciembre. Aparte, bueno, me decías que el examen va a ser justamente como parte de una integración, ¿se reciben al final todos? ¿Hay algún porcentaje que ahí se queda ahí? ¿O tienen la posibilidad todos de poder completar el curso y ser guardavidas? Mira, el curso tiene una característica muy especial, que cuando los chicos que ingresan se comprometen mucho, y durante el año entrenan porque es duro, el curso es duro físicamente hablando y presencial, porque todos los días se cursa, entonces lleva un desgaste, aparte de todas las actividades de los chicos que son estudiantes o trabajan. Entonces es como que se arma un grupo muy unido, y durante todo el año se van uniendo, se van comprometiendo y llevando a sí mismos, y dando un poco más de sí. Entonces llega al final en diciembre como casi todos, salvo alguno que por ahí deserta, pero no es la mayoría, llegan todos muy unidos, y se les ayuda también a integrar todos los conocimientos en esas jornadas de capacitación final, y terminan aprobando todos, pero por una cuestión de que llegan todos bien afilados al final.